de la ciudad de Los Ángeles y es que ahora desde que vive la mitad del tiempo en esta ciudad, está dedicando parte de su agenda a hacer trabajo filantrópico, especialmente a personas de la tercera edad, ya que son muy especiales para él. Es especial, muy especial para mí porque obviamente mi mamá tiene una edad similar a muchas de las personas que están aquí. Este centro ha hecho un gran esfuerzo para conservar a estas personas siendo útiles, siendo útiles, activas, distrayéndose. A pesar de la importancia que Eduardo ve en estos centros asistenciales para personas de la tercera edad, él mismo se ha negado a llevar a su mamá de 85 años a uno de esos asilos. Pero eso fue una promesa que yo le hice a mi mamá desde chavo, desde que empecé a trabajar, que nunca ella iba a terminar en un asilo y se lo he cumplido hasta ahora. Pero también me estoy dando cuenta que los asilos hay una gran diferencia entre unos y otros y la finalidad que tienen con las personas que están ahí. Eduardo nos reveló que la razón por la que vive la mitad del tiempo en México y la otra en Los Ángeles es porque se encuentra trabajando en futuros proyectos, tanto aquí en Hollywood como en el país azteca, porque pronto regresará a las telenovelas. Yo voy y vengo. Voy en México. Es mi casa y ahí es donde afortunadamente no me falte el trabajo. Y aquí en Los Ángeles para mí es un sueño. Hollywood para mí es un sueño y siempre lo voy a perseguir hasta que me mueran. Estamos ahorita desarrollando un proyecto con el que quiero regresar después de dos años de no trabajar como actor. Pero he estado ahora sí que como tú dices detrás de creando todo esto. No quiero adelantar cosas porque luego despiertas por ahí odios, envidias y me salan. ¡Suscríbete al canal!